Hola bloggers, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en el vídeo de hoy vamos a hablar, como dice en el título de acá abajo, que me voy a ir de YouTube. Y si vieron por qué yo dejé de subir vídeo durante una semana fue porque lo pensé muy bien y decidí salerme de YouTube. Bueno bloggers, ustedes se estarán preguntando, oye Mitch, ¿por qué te vas a ir de YouTube? Y la respuesta es por qué. En las redes sociales muchos me acosan mucho, diciendo que soy la peor youtuber, que nunca debí de estar en YouTube, que tengo muchos bots. Hasta amigos me dicen lo mismo, que tengo muchos bots y eso no es verdad. Pero sé que me hace sentir menos, pero no puedo evitarlo, entonces por eso me voy a ir de YouTube y espero me entiendan. Bueno, voy a tomar un descanso para ver si me voy a ir o no, que lo más seguro es que sí, porque no me gusta que me estén molestando. Pero bueno, voy a tener un poco abandonado el canal y espero me entiendan. Pero pues así son las cosas bloggers, entonces me voy a ir de YouTube, no sé si sea permanente. No se desuscriban porque me voy a sentir aún más peor si se desuscriben. Y sé que somos una familia muy grande, pero en serio no me gusta que me traten así, acosándome, diciendo que soy... Que tengo muchos bots, que no soy nadie en YouTube, que nunca debería de hacer videos. Entonces, hacen mis publicaciones de Instagram, me dicen todo eso. Todo el tiempo las tengo que borrar, porque obviamente se sienta muy feo. Me voy a ir de YouTube por un largo tiempo y sé que voy a comenzar el año muy mal, porque no voy a subir videos nunca. O, quién sabe, pero lo más seguro es que no, bloggers. Y espero me entiendan. Y no sé si se tomen este video a bien o a mal, pero pueden dejar todos los comentarios que ustedes quieran, porque yo siempre los voy a querer. Así que esto no es permanentemente, pero hasta que dejen de acosarme, voy a subir videos. En serio, los quiero mucho, bloggers. Tomen esta decisión como ustedes quieran, a bien o a mal. Y pues bueno, en serio nunca quise hacerles esto, bloggers. Pero así son las cosas. En serio, quiero que me entiendan, por favor. Porque, ¿qué tal si a ustedes les parecería que les estén diciendo cosas a sus espaldas, los que son sus amigos, que se apartan de ti, que te odien y que te estén acosando por medio de las plataformas? Así que por eso me iré. Tomaré un largo descanso para pensar si me quedo o no, como ya les dije. Y esos fueron todos los videos. Los saludos. Inocente palomita que te dejaste engañar. Bloggers, obviamente no me voy a ir de YouTube. O sea, ya en Elio Channel, en MawRG1, no, ya la polémica de la MitchBlog se va. Ya no es cierto, bloggers. Esto fue una super bloma. Bloma. El bromas. Obviamente no me voy a ir de YouTube, bloggers. O sea, pierdo la cabeza si me voy. ¿Cómo creen que yo me voy a ir de YouTube? O sea, es que no. Es que no. Nunca. Bueno, hasta que me muera, pero pues es en muchos años. Y si no saben por qué hice esta pequeña broma, muy bromista y quise, es porque hoy es 28. El Día de los Inocentes, aquí en México y en Estados Unidos, no sé en qué otros países se celebra, pero en varios se celebra. Y es que es el Día de las Bromas, como el Día del Joker. Jeje. Y una persona le juega otra broma a otra persona. Por ejemplo, yo los dejé caer con mi broma del YouTube de que yo me voy. No, bloggers, no. O sea, nunca me iré de YouTube. Denle like si cayeron. Y denle dislike si ustedes ya sospechaban esto de que es 28. ¿Por qué subes video el 28, Mitch? ¿Qué no es el Día de las Bromas? O sea, todo queda bien planeado. Perdón por si los hice enojar, bloggers, pero... Me perdono, no se enojen, por favor, bloggers, por favor. Por favor, no se enojen conmigo. Y pues, espero que les guste mucho esta broma, la verdad. No sé si se la crean, porque soy la peor. Por segunda vez, no se enojen conmigo. Y no se desuscriban si pensaron que yo me iba a ir de YouTube. En la parte pasada de los comentarios, perdón si los dije muy desanimado, pero tenían que caer en mi broma. Y si no se quedaron ustedes al final del video, bloggers, pues qué mal, porque si no, sí se iban a desuscribir y se iban a enojar conmigo muy mal. Así que, juéguenle una broma a sus papás de que crearon un canal de YouTube. Pero bueno, yo creo que la verdad sí fue una broma no pesada, porque, o sea, ni tanto. Si hubiera sido una broma mucho más pesada, como que empezaría a llorar, ¿no? O sea, yo me aguanto... No, es cierto, no me aguanto nunca, pero bueno. Este fue un video muy sad. O sea, con esta canción. Y espero cuando edite este video quede así de lo más sad del mundo, del arroz de Guadalupe, así bien dramático mi video. Y perdón si los hice llorar, ¿no? No es cierto. Yo creo que ni los hice llorar, pero se quedaron con la cara de ¡Oh! Denle like si pasó eso. Yo lo sé. ¿Look at me? ¿Look at you? Yo lo sé. Y qué sé. Espero que les guste este video. Ya no vuelvo a hacer broma... Ya no vuelvo a hacer bromas de este tipo, porque sí duele. Y pues... Y pues espero que les guste mucho este video. Que les haya sacado unas bellas lágrimas. Y espero que se la pasen muy bien este 1 de Enero. Y perdón por si los hice enojar. Adiós, vloggers. Espero que les guste esta broma. Y con esto me despido. Adiós, adiós, adiós. Por cierto, este es el último video del año.